Siento que tu voz me llama Por la que me despiertan ahorita la mañana Tu cuerpo, tu cara y tu pelo A eso mis alegrías para seguir viviendo Cuando te veo venir, cuando te veo venir Siento un calor por mi cuerpo y no sé lo que decir Calor en mí, calor en mí Siento cinco besitos cuando te ves de mí Calor en mí, calor en mí Siento mi cuerpecito cuando te ves de mí Presiento que viene a lo lejos Hay una caloría que alimenta mi cuerpo Si quieres, yo quiero el momento Hay más que dos en uno se funda nuestro cuerpo Cuando te veo venir, cuando te veo venir Siento un calor por mi cuerpo y no sé lo que decir Calor en mí, calor en mí Siento mi cuerpecito cuando te ves de mí Calor en mí, calor en mí Siento mi cuerpecito cuando te ves de mí Calor en mí, calor en mí Calor en mí Calor en mí Calor en mí Siento mi cuerpecito cuando te ves de mí Siento mi cuerpecito cuando te ves de mí Calor en mí Siento mi cuerpecito cuando te ves de mí Calor en mí, calor en mí Si te cuentecito cuando te ven